Música Me da pena y mi lamento de mi destino fatal Deberí considerar que vivo en un gran tormento A negar el sentimiento Paso el resto de mi vida Pero vos brinda, querida que no me da ni un consuelo Le pido favor al cielo Y un tardar pero no olvidar Desde el día que te vi En ti puse mi afición Y si gané esa pasión Vivo penando por ti Y vido de que hasta aquí Mi pasión será perdida Y mi sangre y la agonidad No encuentro fin y venganza Pero vivo en la esperanza Dios tardó pero no olvidar De que te vi de Azucena 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 Mi corazón de Azucena Que te vi de Azucena Que te vi de Azucena Dios tardó pero no olvidar 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 Si algún día soy feliz Y se cumple esa pasión De mi triste corazón Que viene y muere por ti Ay que gloria para mi Que contento y que alegría Entonces yo no tendría Su final de tribulación Me pon su hilo en mi pasión Dios tardó pero no olvidar Goalna Goalna Isabel So Trabajo Lions Cuando remedio no tiene, adiós y dejan la cosa. Cuando remedio no tiene, adiós y dejan la cosa.